El Senado de la República rindió homenaje al doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, por su destacada trayectoria profesional, en un acto de reconocimiento encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. En los trabajos legislativos, el Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del régimen electoral y el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia. Más de 15 comisiones trabajaron en el estudio de importantes proyectos de ley, incluyendo las consultas de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas, para el estudio del proyecto de ley sobre fomento y competitividad de la aviación civil nacional, además de la comisión especial que avanzó el análisis del Código Penal. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, recibió a la nueva directiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana para socializar varios proyectos importantes que conoce la Cámara Alta. Durante el recorrido, conocieron las nuevas instalaciones y los avances tecnológicos de la institución. Eduardo Estrella también recibió en su despacho a la Delegación de Asambleístas de la República de Corea y a la nueva embajadora de Alemania en el país, Mike Fredrensen. En otro escenario, la Cámara Alta reconoció a la República Popular China por la solidaridad del gobierno chino con la donación y gestión de vacunas contra el COVID al país. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano.